Hola, hola, hola a todos, cuatro de la tarde, cuatro de la tarde y cinco minutos, un abrazo, un saludo para todos ustedes, ya estamos en vivo, vamos a ver, si, estamos aquí en vivo en este momento, un saludo para todos ustedes, como están, como van, como les ha ido, vamos a ver quien se conecta, saludándolos desde aquí, desde Cali, Colombia, la sucursal del cielo, la capital del Valle del Cauca, la Sultana del Valle, la capital azucarera, la capital dulce de Colombia, Cali, Cali, Colombia, de Cali para el mundo, un abrazo, un saludo, quienes están hasta ahora en vivo, a ver, me escuchan bien, si me están oyendo, si me escuchan, necesito ese feedback para que todos ustedes, bueno, podamos tener un streaming hoy bien, producido, me ven bien, me escuchan, a ver, vamos a ver quiénes son los primeros que llegan, que se conectan, denme esa retroalimentación allí, por favor, hoy vamos a tener un streaming bastante, bastante bueno, digamos que todos estos días hemos venido haciendo streaming y hablando sobre emprendimiento digital, maneras y formas de conectarnos, de trabajar, de ganar dinero, de buscar soluciones, de aprender, de solucionar problemas, que es lo que básicamente hace el emprendedor digital, soluciona problemas, y el emprendedor en sí, ¿no? Todo emprendimiento que no lleve como propósito o como misión solucionar un problema, está destinado a fracasar, bien sea tangible o intangible, pero bueno, un abrazo para todos ustedes, ¿me están escuchando bien? Creo que se conectó Isa Junca, hola Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Isa Junca es actriz de doblaje, tiene una voz espectacular, dicta unos talleres, tiene una empresa alrededor de la industria del doblaje en Colombia, es pionera del doblaje en Colombia, tengo la posibilidad de conocerla, realmente he participado de algunas de sus clases, y bueno, vayan a seguirla ya mismo, porque tiene mucho que aportar, tiene mucho uno que aprender de Isa Junca, además de que es comunicadora social, es actriz, y bueno, trabaja haciendo las voces comerciales, haciendo doblajes, haciendo jingles, en fin, un saludo para ti Isa, un saludo para todos ustedes, en este 2018 estamos más conectados con el tema del streaming, un saludo también para Kelly Acos, Moto DM, cuéntenme de dónde nos están viendo, de dónde hoy están conectados, de qué ciudades, creo que Isa está en Bogotá, bueno, un saludo para todos ustedes, muchachos, los que se conectan, ahí entró Andrés Felipe, hola Andrés Felipe, bienvenido, háganme un feedback, si me están escuchando bien, si me ven, colóquenme en una manito así, o envíenme en una interacción con el corazón, con un me gusta, eso hace que este streaming se difunda, el algoritmo, lee, y bueno, por supuesto, por supuesto que hace que lleguemos a más personas, mira, Isa Junca, ah mira, Natalia Locutora se acaba de conectar, ella es locutora también, trabaja con Caracol Radio, hace voces comerciales, te presento a Isa, mira, te presento a Isa Junca, voz comercial de Colombia, una de las pioneras en doblaje aquí, bueno, hablar del doblaje en Colombia es hablar de una institución como Centauro, en Bogotá, pero Isa tiene una academia que se llama abosacademia.co, te recomiendo Natalia, te saludo y te recomiendo de una vez, ah bueno, qué gran noticia Isa, tenme en cuenta porque quiero ir a seguir perfeccionando mis conocimientos en locución, en narración, en expresión, en dicción, bueno, sería una oportunidad, oportunidad grandísima poder participar de estos talleres, y bueno, ahí te presento a Natalia Locutora. Carlitos, un abrazo para ti, criadero del Olimpo, bueno, qué hacen ustedes, a qué se dedican muchachos, si los conozco, recuérdenme de dónde, qué hacen, ya llevamos hoy seis streaming, en Facebook Live, en, perdón, en Instagram Live. Diana Cate, ¿cómo estás? ¿de dónde vienes? ¿de dónde eres? ¿de dónde nos ves? ¿de dónde me escuchas? Cuénteme, ¿a qué se dedican? Háblame Juli cuando volvemos a jugar, ah bueno, Carlitos es arquero, ¿no? Carlos es arquero, hincha de la América, bueno, mano, ¿no? Hay que sacar el espacio para, para salir a, a jugar un rato. Eh, saludos desde Canadá, Moto DM, un abrazo para Canadá, eh, precisamente, ayer, eh, llegó una tía, eh, a Canadá, viajó el domingo, así, ah, Diego Mahan, no te había reconocido, Dieguito, ¿cómo vas? Eh, te está diciendo, ayer llegó una tía de Canadá, yo creo que ya está allá en Toronto, y bueno, mucho frío, ¿no? Mucho frío allá en Canadá. Anfasa, mire, acaba de conectarse el mejor fotógrafo publicitario de modelos, eh, mejor dicho que yo conozco. Anfasa, Andrés, un saludo para, para ti, Anfasístico, como lo dices, como, como haces con la, con tu marca, vayan y síganlo, y miren, miren las fotos que toma Anfasa, y a quienes les, les ha tomado fotos, aprenderá mucho. Bueno, regálenme interacciones, por favor, regálenme interacciones ahí, corazones, regálenme likes, regálenme comentarios, un abrazo para todos ustedes desde aquí, desde Cali, Colombia, y vamos a hablar sobre teletrabajo, ¿listo? Hoy vamos a hablar, hoy vamos a estar participando sobre este tema tan fascinante. Ayer recibí muchos comentarios, recibí correos electrónicos en las redes sociales, personas que me escribieron que se iban a conectar a través del, del Instagram Live, para poder hablar sobre teletrabajo. Natalia Rosero, un abrazo para ti, gracias, Andrés, un éxito para ti también, Anfasa, que retratando Colombia y, y personajes, y a todo el mundo con su lente. Les contaba que, el sábado hablé sobre 10 formas de ganar dinero por internet, probadas, comprobadas, eh, eh, yo he participado, he ganado dinero por internet, haciendo las 10 maneras, el video quedó en YouTube, en mi canal, así que lo pueden ir a ver la repetición. Ayer domingo les hablé de 10 empleos que se pueden hacer por internet, se conectó muchísima gente, tuvimos más de 120 conectados, eh, interactuamos, de hecho se conectó gente que sabe y que conoce que yo trabajo, a los que también les he dado trabajo, que han sido mis jefes, así que, eh, fue muy enriquecedor. A raíz de eso, vamos a hablar hoy del teletrabajo, porque muchas personas me preguntaron y me dijeron que quedaron fascinadas y tocadas con el tema, y me decían, me decían, ¿cómo puedo yo ganar dinero con internet? ¿O yo cómo puedo generar un ingreso adicional al que ya tengo a través de las redes sociales? Bueno, hoy vamos a hablar de una fórmula, existen muchas fórmulas, pero hoy yo les quiero hablar de un modelo de trabajo, eh, que es ya una fuente de ingreso en Colombia, que entra a formar parte de la economía en Colombia, y es la industria del teletrabajo. Bueno, llamarlo industria, digamos que en una fase más adelantada, en este momento estamos en la fase de implementación, adopción, pero vamos a hablar del teletrabajo. ¿Por qué vamos a hablar del teletrabajo? ¿Y por qué, digamos, estoy con la autoridad de hacerlo? Yo diseñé el plan de mercadeo para una compañía que vino a abrir su mercado en teletrabajo en Colombia, yo diseñé el proyecto de marketing, lo diseñé, lo ejecuté, y bueno, ya está consolidada la empresa aquí en Colombia, abrió mercado acá. Aprendí muchísimo, tengo amigos, participé en la elaboración de un libro, con mi conocimiento es de la comunicación, para los que no me conocen, mi formación es comunicador social, antiperiodista, no, mentiras, eso siempre lo digo, soy comunicador social, descomunicador social también, y me especialicé en producción de medios audiovisuales, radio, cine, televisión, he trabajado en marketing, en publicidad, en el e-commerce, posteriormente estudié en la Academia de Dibujo y Diseño Multimedia, me dedico a desarrollar sitios web, y trabajo con marketing digital desde hace 8 años, así que he tenido un recorrido, y en este 2018 quiero compartir algo de lo que sé, aportar valor, generar conocimiento, y bueno, a todos los que me estén escuchando en este momento, regálenme ahí la interacción, por favor, para saber que me están escuchando, vamos a entrar en materia, vamos a irnos con los conceptos claves, con herramientas, con oportunidades, con la descripción, para la gente que quiera trabajar por internet, las personas que quieran ser teletrabajadoras, o bueno, quieran emplear la modalidad de teletrabajo, más bien, porque no es como tal una profesión, sino es un medio, es un modelo de trabajo, así que colóquenme la manito, por favor, ¿quiénes están? Natalia Rosero es emprendedora, recuerdo que, recuerdo si no me falla la memoria, tienes un emprendimiento de desayunos, detalles, Buster, creo que se llama, me confirma, si no estoy equivocado, bueno, en fin, vamos a entrar con conceptos claves del teletrabajo, ¿listo? Vamos a entrar con conceptos claves del teletrabajo, la definición básicamente está aprobada en la ley de Colombia, desde el 2008, es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades fuera de la organización, es decir, que no hay que ir a la empresa a sentarse a trabajar, sino que lo puedes desarrollar desde tu casa, desde tu hogar, o desde tu espacio de trabajo, existen múltiples maneras de teletrabajar, pero para definir el teletrabajo, porque muchas personas ayer me escribían, ¿teletrabajo es hablar por teléfono? No, voy a decirles lo que no es el teletrabajo, ya les dije que es el teletrabajo, les voy a decir lo que no es el teletrabajo, teletrabajo primero que todo no es una profesión, o sea, no existe la profesión de teletrabajador, eso no existe, por lo menos no la conozco, saludos a Ronald, a Catherine, a Divita, a Divita, ay, ay, a ver, a ver, no quiero decir, no quiero, me acuerde del otro nombre que tienes, Magda, 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 me acordé de tu otro nombre, pero no lo dije, un saludo para ti, por favor, regálame ahí una interacción, que me están escuchando, estamos hablando de teletrabajo, ya dije que era, era una manera de trabajar, desde fuera de la organización, está contemplada dentro de las leyes, la Organización Mundial del Trabajo, también la tiene contemplada, y en Colombia, la tiene contemplada la ley 1221 del 2008, así se define el teletrabajo, que no es, no es un call center, ojo, no es un call center, el teletrabajo no es un call center, para que todos ustedes, se ubiquen, que teletrabajar no es hablar por teléfono, y hablar por teléfono, y hablar, no, no es manufactura en casa, ojo, no hay que confundir, emprendimiento desde casa, negocio digital desde casa, o negocio, como el que tiene Natalie, que creo que, si no estoy mal, coloca ahí tu emprendimiento, este espacio también es para que ustedes coloquen, así como lo hizo Isa Junca, mira, colocó la academia, va a abrir aquí, academia de doblaje, también coloquen sus emprendimientos, para que generemos una red de networking, nos podamos seguir, nos podamos conectar, Anfasa también, para que lo puedan seguir, Katherine Castaño, que es artista, Magda, Ronald, bueno, muy bien, entonces, no es una profesión, no es telefonistas, no es call center, no es manufactura en casa, y tampoco es servicio a domicilio, eso no es teletrabajar, para que quedemos claros en lo que, en lo que no es el teletrabajo, ¿listo? Preguntas hasta el momento, dudas, inquietudes, ¿ninguna? Muy bien, les voy a contar entonces, las características del teletrabajo, más allá de la definición, más allá de un concepto, yo creería que el teletrabajo, llegó para quedarse, en la vida de los emprendedores digitales, en la vida de las personas, que quieran disfrutar, o disponer un poco más, de su tiempo libre, que quieran trabajar de su casa, que generen unas habilidades, que ahorita más adelante, se las voy a comentar, porque el teletrabajo, no es para todo el mundo, hay personas que les gusta, estar en una oficina, que les gusta estar, bajo la cobertura de un personal, y es válido, es valioso, personas que quieran hacer eso, pero también existe, esta modalidad de teletrabajo, está haciendo calorcito en Cali, no sé por qué hoy estoy sudando tanto, de verdad que, estoy aterrado, ayer no sudé tanto, como lo estoy haciendo ahora, bueno ya, vamos a ver si me refrigero, un poquito aquí, porque si estoy sudando bastante, no entiendo por qué, bueno muy bien, a ver, si vamos, continuemos, estamos hablando entonces, de que las características, del teletrabajo, no son las que normalmente, tenemos como, en nuestra cabeza, de llamar por teléfono, y hacer cosas, desde la casa, de tipo de manufactura, no, eso es emprendimiento, puede ser otra modalidad, les quiero decir, de que existen tres clases, o modalidades del teletrabajo, ya, más allá de la definición, vamos a verlas, y las vamos a tocar, rápidamente, existe el teletrabajo autónomo, teletrabajo autónomo, es la primera manera, de teletrabajar, trabajadores independientes, o empleados, que se valen de las TIC, TIC, ya saben que es, tecnologías de la información, y la comunicación, y se valen de estas herramientas, para el desarrollo de tareas, ejecutándolas, desde cualquier lugar, elegido por ellos, esa es la primera modalidad, teletrabajo autónomo, ustedes me están escuchando bien, cierto, me ven bien, háganme en allí interacción, coloquenme manito arriba, salúdenme, coloquen algo, para yo saber, de que si me están escuchando, y me están viendo, esa es la primera modalidad, teletrabajo autónomo, si, es la primera característica, la primera modalidad, tener teletrabajo autónomo, es, escoger un lugar, de donde trabajar, para una organización, valiéndose de las herramientas, que ofrecen las TIC, las tecnologías de la información, y la comunicación, para ser más, concretos, y para ser más exactos, puede ser internet, puede ser, las telecomunicaciones, puede ser, nada más y nada menos, que, el tema de, el mismo celular, voz IP, las videoconferencias, las redes sociales, etcétera, un saludo, Mapi Aristi, un saludo para ti, que bueno verte, María del Pilar, mejor dicho, me alegra verte, ella es actriz, para que vayan, y la sigan a Mapi Aristi, es publicista también, un abrazo grandísimo, estuvimos compartiendo, creo que fue una capacitación, donde yo, enseñé técnicas, ejercicios, modalidades en recreación, en lúdica, mejor dicho, me acabo de recordar, hace muchísimo tiempo, no nos vemos, un saludo para ti, Mapi Aristi, estamos hablando, del teletrabajo, teletrabajo autónomo, entonces es la primera modalidad, si, si eres un autónomo, que quieres teletrabajar, tienes que tener presente, de que, tienes que aprender a manejar, y tienes que valerte, de las TIC, tienes que valerte, de las, de los beneficios, que ofrece el internet, como lo son llamadas, internet, wifi, voz IP, etcétera, listo, esa es la primera modalidad, la segunda modalidad, es teletrabajo, suplementario, Bonser, muy bien, Bonser, tienda de regalos, la segunda modalidad, de teletrabajo, es teletrabajo, suplementario, son trabajadores, con un contrato laboral, que alternan sus tareas, en distintos días, de la semana, entre la empresa, y un lugar, fuera de ellos, usando las TIC, para dar cumplimiento, a los compromisos, que se adquieren, y se entiende, que teletrabajan, al menos dos días, a la semana, yo en este momento, hago teletrabajo, suplementario, para dos marcas, de aquí de Cali, yo soy teletrabajador, bueno, hago el teletrabajo, para dos marcas, que hago, voy una vez a la semana, hago lo que tengo que hacer, coloco el cumplimiento, definimos objetivos, nos comprometemos, a cumplirlos, y por eso, me pagan un dinero, el resto de tiempo, lo dispongo, para trabajar, en otros proyectos, ayer les contaba, que también soy, community manager, posiblemente, aquí allá, community managers, un feliz día, para todos ustedes, hoy, es como el día, del fotógrafo, como el día, del odontólogo, hoy es el día, del community manager, así que un abrazo, y un saludo, por ejemplo, Natalia, creo que trabaja en management, en redes sociales, también un feliz día, para ti, se acaba de conectar, Miriam Rocío Ramos, ella es escritora, miren, vayan a visitar, a Miriam Rocío Ramos, que tiene unos libros, hermosos, preciosos, cuando los vamos a sacar, Miriam, ya hay unos, yo sé que ya hay unos al aire, ya sé que hay unos, que están circulando, así que, colócalos ahí, coloca tu link, tu arroba, para que todos podamos generar, una comunidad de networking, colóquenme en allí, corazoncitos, interacciones, si me están copiando, si me están, en este momento, estamos hablando, sobre, teletrabajo, y por qué lo estamos haciendo, porque ayer hablé, sobre 10 formas de trabajar, desde la casa, 10 empleos, el sábado hablé, sobre 10 maneras de ganar dinero, por internet, y mucha gente, y muchas personas, me preguntaron, que les compartiera mi experiencia, desde el teletrabajo, yo desarrollé, el plan de mercado, de unas empresas más grandes, en teletrabajo, aquí en Colombia, yo fui el que ideé, el plan de marketing, y desarrollo estratégico, para comunicar, ese negocio, y por eso, les estoy compartiendo, parte del documento, que en algún momento, generamos y creamos, listo, me copian, estamos a los que acaban de llegar, un saludo para Ricardo, para Vitol, díganme de dónde nos están viendo, sé que, están conectados desde Chile, de España, Ronald, estás desde Chile, o estás ya aquí en Colombia, divita, divita, Magda, Catherine, un abrazo para todos ustedes, gracias por conectarse, de verdad, colócame en corazoncitos, colócame en corazoncitos, para que el algoritmo de Instagram, haga que esto, llegue a más personas, y les llegue notificación, de que estamos al aire, en este momento, y estamos en vivo, y estamos generando, un grupo de personas, que quieren aprender, sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre disrupción, sobre new media, sobre comunicación social, en fin, vamos a continuar, esa es la segunda parte, teletrabajo suplementario, tenemos teletrabajo autónomo, y teletrabajo suplementario, teletrabajo autónomo, netamente desde la casa, haciendo uso de las herramientas, de las TITs, para cumplir objetivos, teletrabajo suplementario, por lo menos, ir una o dos veces, a la organización, a la empresa, al espacio físico, para poder nosotros, trabajar, y llevar a cabo, esos objetivos, en marketing, en ventas, hay muchos, ahorita les voy a decir opciones, vamos a pasar a la tercera, teletrabajo móvil, personas que solamente, trabajan, desde el móvil, como lo dice su, su descripción, trabajadores que utilizan, dispositivos móviles, para ejecutar tareas, son actividades laborales, netamente, que les permiten, ausentarse, por completo, de la organización, frecuentemente, de la oficina, no tienen lugar definido, para ejecutar sus tareas, esos son los tres tipos, de teletrabajo, que están contemplados, ojo, esto no es que es una moda, y entonces, esto, como que, vamos a teletrabajar, y no, esto está contemplado, en la ley de Colombia, seguramente, en la ley de Chile, también, les voy a decir algo, Colombia, es uno de los países pioneros, y de Colombia, se desprende, el modelo y el piloto, para gran parte, de Latinoamérica, y Centroamérica, así que tenemos que sentirnos, privilegiados, porque estamos siendo, implementadores, replicadores, de un modelo, que está funcionando, en teletrabajo, donde actualmente, trabajan miles de personas, desde su casa, desde su apartamento, les habla, una persona, que hace teletrabajo, digamosle, teletrabajador, pero recuerden, que no es una profesión, yo soy, mi profesión, es comunicador social, mi profesión, es ser desarrollador web, trabajar en marketing digital, esa es mi profesión, pero uso el teletrabajo, para poder cumplir, con las tareas, que me dejan mis clientes, o las empresas, para las cuales trabajo, listo, voy a colocar, en este momento, cinco ejemplos, a ver, antes, o normalmente, uno trabaja de ocho a seis, con el teletrabajo, son horarios flexibles, de acuerdo a las necesidades, y los resultados, que se le, pidan, o exijan, al teletrabajador, ¿sí? Entonces, esa es una, digamos, diferencia, para que vayan ustedes viendo, la segunda, se trabaja únicamente, en la sede, o en la organización, eso era antes, uno tenía que ir, yo por ejemplo, trabajaba en una librería, disponía de un tiempo, para ejecutar las tareas, pero tenía que ir, tenía que ir a marcar tarjeta, ahora, el teletrabajador, lo que hace, es trabajar, desde cualquier lugar, puede ser su casa, puede ser su, su espacio de trabajo, puede ser un coworking, ahorita vamos a hablar, de los coworking, o puede ser simplemente, desde el bus, desde la oficina, desde el, perdón, desde la finca, así escoge el teletrabajador, su espacio de trabajo, antes, solamente se usaba el computador, en la oficina, ¿sí? dependían de un servidor, de una intranet, de un proceso interno, de facturación, de administración, con el teletrabajo, usamos dispositivos propios, nuestro propio computador, nuestro propio celular, nuestras propias tabletas, nuestros propios teléfonos, esa es una de las diferencias, o características, que tiene el teletrabajo, sí, hay que tener en cuenta eso, cuando tú teletrabajas, tú colocas tus equipos, al servicio de la profesión, no es que te vayan a dar equipos, para que teletrabajas, desde la casa, por lo general, no suele ser así, antes, teníamos un sistema monitoreo físico, y un control físico, teníamos que estar presentando, al jefe, o al coordinador, o daban ronda, y bueno, si está haciendo algo, si está trabajando, con el teletrabajo, la evaluación es por resultados, ¿qué quiere decir eso? cumpliste con el objetivo, te evaluamos, de 1 a 5, de 1 a 10, ¿en qué porcentaje? ¿cuántas ventas? ¿cuántas interacciones? ¿cuántas conversiones? ¿cuántos leads? ¿cuántos emails? y te evalúan con base, en resultados, esto es muy positivo, ¿por qué? perdón, porque por lo general, en una organización, en una compañía, cuando, uno está trabajando, en este tipo de trabajo, a veces por el error de uno, pagan todos, ¿a cuánto les ha pasado así? colóquenme corazones ahí, usted hace bien su trabajo, pero si su trabajo depende, voy a colocarlo, estoy suponiendo, del mensajero, del de compras, su trabajo, no queda sirviendo para nada, ahí los responsables son todos, ¿a quiénes les ha pasado a ver? díganme rápidamente, ¿a quiénes les ha sucedido? colóquenme en corazones, y colóquenme en la mano así, hacia abajo, a muchos les ha pasado a ver esto, ¿sí? entonces, ya con el teletrabajo, creo que, se acaba de conectar, Emanuel Racines, un abrazo para ti, MD Latam, creo que MD Latam, es el Instituto de Marketing Digital, de Latinoamérica, que está aquí en Colombia, me confirman ustedes, coloquen allí la información, porque, estos señores capacitan, a personas, que quieren trabajar, con emprendimiento digital, con marketing digital, así que, coloquen allí la información, MD Latam, por favor, que los sigo, y he aprendido muchísimo, de sus webinars, de sus entrenamientos, en Bogotá, un abrazo para todos ustedes, Rey León, desde Estados Unidos, un abrazo para ti, mi hermano, ¿cómo vamos? Estamos hablando de teletrabajo, desde Cali, Colombia, y estamos viendo algunas características, ya vimos las formas de teletrabajo, que contempla la ley colombiana, y en este momento, estamos viendo características, muy bien, sigamos, las reuniones laborales, limitadas, o encuentros físicos, mira, ahí Ronald Colocosi, que si le ha pasado, por el trabajo mal de otro, el trabajo suyo quedó bien, pero, como el otro no lo hizo, usted también, entra en esa colada, decimos aquí en Colombia, bueno, ahora, ya con el teletrabajo, nos olvidamos de reuniones laborales, que empezaban a las 8, y se acababa el mediodía, y uno seguía en reunión, no, hoy en día, a través del teletrabajo, nos reunimos a través de Sky, reuniones virtuales, webinars, participaciones a través de herramientas, como Zoom, como Sky, como, como Soho, y lo que hacemos es, básicamente, reuniones al punto, puntuales, de 15, máximo 20 minutos, con metodologías de aprendizaje, con metodologías ágiles, para que todo el proceso de, de, de transmisión de la información, del mensaje, sea condensado, y en cuanto menor tiempo, la gente pueda entender, y captar, o el teletrabajador, pueda captar, lo que quiere su empleador, o su jefe, o su patrón, o su dueño, de, el dueño de la empresa, a la cual está, le está prestando sus servicios, pues entre menos tiempo, utilice, lo utilice, y entre más atención, coloque en esa orden, pueda empezar a ejecutarlo, de inmediato, así son las reuniones, en el campo, del teletrabajo, ya nos olvidamos, de esas reuniones, en salas de juntas, donde bostezaba uno, donde uno llevaba la, la minuta, o el orden del día, y uno roncaba, porque se hablaba muchísimo, ¿a quiénes les pasó así? ¿a quiénes les tocó estar, en una reunión, de trabajo, supuestamente, donde primero, hablaron de la novela, hablaron de las cosas, pero, al final, no queda nada, no queda nada, ¿cómo se dice? no se concreta nada, ¿a quién les pasó? a los que les haya pasado, por favor, colóquenme ahí, corazones, por favor, ya vamos, llegando a la mitad, de este streaming, vamos a hablar, de los beneficios, ¿listo? ya les hablé características, ya les hablé, de las formas, de teletrabajo, aquí en Colombia, les estoy hablando, de las características, voy a hablarle, de los beneficios, ustedes se van a, ustedes se van a dar cuenta, que en la medida, que uno teletrabaja, uno adquiere, una disciplina, uno se vuelve, un poco más al punto, no me bananee tanto, no me le dé vuelta, al asunto, vaya al punto, eso es lo que, hace que el teletrabajo, sea más productivo, según un informe, cuando tú haces, un teletrabajo, o sea, cuando haces teletrabajo, te vuelves, 23% más productivo, y eso, obviamente, beneficia a la organización, beneficia, nada más y nada menos, que a tu cliente, mira esta, esta estadística, reduce, los costos, de planta física, un 18%, o sea, que no es solamente, un beneficio para ti, sino también, para la organización, la organización, deja de, de ocupar, el 18% de su planta física, el 63%, en un 63%, se disminuye la reducción, o se reduce, el ausentismo, ¿a cuántos no les pasó que, trabajando, bueno, yo voy a ir a la tienda, comprarme el algo, como a esta hora, a las 4, uno sale, y se compra el pan de bono, y se queda por allá, 15 minutos, y los 15 minutos, se convierten en 20 minutos, y que la paradita, que el algo, que la pausa activa, bueno, en fin, 63%, cuando uno hace teletrabajo, para la organización, se reduce el ausentismo, un 25%, reduce el retiro de voluntarios, ustedes no han visto empresas, donde, entra mucha gente a trabajar, y a los dos meses, a los tres meses, otra vez, está la vacante, pues a través del teletrabajo, no sucede esto, ¿por qué? porque tú dominas tu tiempo, tú colocas tu disciplina, tú te encargas, en completar tareas, asumir compromisos, para que esas tareas, se desarrollen, yo trabajo para clientes, en Estados Unidos, en México, manejo cuentas de aquí, de Colombia, en redes sociales, Isa, si todavía estás allí, o si llegas a ver la repetición, de esto, o los señores locutores, o las locutoras que están, los que trabajan con la voz, cuando nos encargan, de hacer voces comerciales, para marcas, para hacer doblajes, uno se compromete, uno lo hace, y ya, queda libre, no es el momento, como cuando uno trabaja, para una compañía, donde tiene que esperar, las ocho horas, y que esté ahí uno, las ocho horas, esperando a que, el único pedacito, que le toca a uno leerlo, cuando lo hace, ya puede salir, no, con el teletrabajo, nosotros lo que hacemos, es asumir una responsabilidad, comprometernos, entregar resultados, y pues, vamos a evitar eso, las organizaciones, van a poder, van a, van a evitar, de que se reduzca, el retiro de, de empleados, voluntariamente, un saludo, para Luisito Obregón, Lucho, donde estás, contame, mandame un corazoncito, allí, por favor, Espo Belleza Colombia, que buen nombre es, Espo Belleza Colombia, bueno, vamos a generar, una red de contactos, Miriam, Miriam, un abrazo, para todos ustedes, Rey León, Ronald, Emanuel, Miriam, M. de Latam, Ronald Finn, Mampi Aristi, Ricardo Santos, saludos para todos ustedes, señores, saludos, saludos para todos ustedes, síganse, intercámbiense, contactos, aquí hacen videos, escriben libros, hablan por micrófonos, son locutores, Espo Belleza Colombia, sumo de que es una feria de belleza, en fin, estamos viendo los beneficios, ¿no? El 72% tiene una preferencia, de un empleo, con trabajo móvil, sobre otro, hoy en día, mucho tiempo pasamos mirando la pantalla del móvil, del celular, de hecho lo estás haciendo en este momento, te estoy agregando valor, yo aquí no estoy para entretenerte, ni contarte chistes, ni ser el chistoso, ni contar cosas que de pronto no van con mi perfil, existen personas que lo hacen, influenciadores que les va muy bien, vamos a hablar de ellos más adelante, pero aquí estás tú aprendiendo algo, estás recibiendo un conocimiento, te estás nutriendo de algo que quizás no conocían muy bien, o lo conocías y estás profundizando un poco más, te estoy mostrando un camino para que tú puedas seguir avanzando, así que, de esto se trata este momento, este espacio, miren, hay que aprovechar las bondades y las ventajas que nos brinde internet, uno de esos beneficios, es que cuando trabajamos desde el móvil, pues, nos ahorramos muchísimo tiempo, y lo que hacemos realmente, es concentrarnos en tareas específicas, para poder cumplirle a nuestro cliente, o a nuestro jefe, en cuanto a lo que nos piden, y todo lo hacemos con la libertad de tiempo, desde la casa, desde el co-working, desde la oficina en un centro comercial, tomándonos un café, en fin, todo esto es el teletrabajo, vamos a hablar, un poco sobre los requerimientos, necesitamos, obviamente, unos requerimientos, como profesionales del teletrabajo, primero que todo, en productividad, porque si se nos va muchísimo tiempo, cuando uno no, ejecuta una estrategia de teletrabajo, a conciencia, se nos va mucho tiempo, perdemos mucho tiempo, chateando, en whatsapp, en instagram, en facebook, en twitter, en youtube, entonces hay que tener, una conciencia, de que uno tiene que, entregar un trabajo, cumplir, y le están pagando por eso, con el beneficio de que, pues obviamente, se está evitando, se está evitando usted, perder tiempo en desplazamientos, se está evitando usted, perder tiempo en reuniones, y obviamente, está optimizando el tiempo, le está dando, el valor más preciado al tiempo, que es, utilizarlo muy bien, así que, vamos a hablar de esos requerimientos, primero, conciencia, que nos genere productividad, es muy importante, que cuando hacemos teletrabajo, cumplamos con la tarea, y desarrollemos rutinas, desarrollemos métodos, métodos de investigación, métodos de consecución de fuentes, métodos de momentos creativos, para poder hacer los contenidos, que nos exigen, y métodos de publicación, un método muy importante, para eso, es el método pomodoro, vayan y busquen en google, método pomodoro, o técnica pomodoro, para la utilización del tiempo, son tareas, que uno tiene que completar, en 25 minutos, de esa manera, se teletrabajo, esa es una de las tantas técnicas, que hay, entonces, es muy importante, conocer y entender, de que el teletrabajo, es un trabajo serio, decir uno, trabajar desde la casa, uy super, yo trabajo desde la casa, pero, a veces es muy serio, a veces, coge tiempo, y se desgasta uno, haciendo cosas desde, mira, aquí se acaba de conectar, Lady González, un abrazo para ti, vayan a seguirla ya, ella es influenciadora, es líder de marca, en el sector editorial, en el desarrollo de la persona, en literatura de desarrollo personal, vayan a seguirla a ella, por favor, así que, bueno, les presento a Lady González, un saludo para ti, así que, vayan a google, y busquen la técnica pomodoro, muy bien, eso es lo primero, hay que tener conciencia del tiempo, técnica pomodoro, para aplicar, desarrollar metodologías, para que nuestro tiempo rinda, y así poder ser más productivo, yo conozco personas que no utilizan técnicas, y son las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y todavía están haciendo trabajos, enviando correos, diseñando flyer, diseñando, posteando, haciendo llamadas, haciendo seguimientos, métricas, análisis, entonces, imagínate, dejas de trabajar en una oficina, dejas de desplazarte, para esclavizarte en tu casa, entonces, digamos que, ahí es donde tú tienes que evaluar, y ahí es donde tú tienes que tener conciencia, de que el teletrabajo, es algo muy, muy serio, muy bien, eso es un requerimiento importante, el requerimiento de conciencia, de productividad, busque metodologías ágiles, voy a hacer un streaming, sobre metodologías ágiles, como Desin Thinking, como Lean Thinking, más adelante, digamos, esto no se lo voy a contar, en este streaming, porque estamos hablando de teletrabajo, pero, pero, me nace la idea, de poder hacer, un streaming sobre eso, a quienes les gustaría, que les enseñara, sobre modelos, de metodologías ágiles, metodologías, Scrum, Lean, Desin Thinking, a ver, colóquenme en corazoncitos, allí, si alguna vez, han escuchado hablar de esto, pues fabuloso, retroalimentamos, si no lo han escuchado, a quienes les gustaría, que yo les explicara, qué significa esto, que les estoy hablando, metodologías ágiles, para el desarrollo de proyectos, a ver, colóquenme en corazones, por favor, interactuemos, no dejemos caer el streaming, que el algoritmo, alcance a más personas, igual quiero decirles, que va a quedar grabado en YouTube, esto yo lo voy a subir a YouTube, en YouTube lo puedes ver, desde tu móvil, así en formato vertical, y él se va a acomodar, automáticamente, al ancho de tu pantalla, muy bien, seguimos, digamos que ese es un requerimiento, desde el desarrollo personal, de la conciencia, pero también tenemos, un desarrollo, perdón, un requerimiento, de desarrollo tecnológico, o sea, si queremos teletrabajar, obligatoriamente, tenemos que tener computador, obligatoriamente, tenemos que garantizar, una banda ancha estable, obligatoriamente, necesitamos tener un método, de comunicarnos, a través de Skype, una diadema, que nos puedan, que nosotros vamos a hacer una videoconferencia, y los podamos escuchar bien, necesitamos una diadema, de comunicación, necesitamos un micrófono, para que ustedes puedan, que el mensaje se pueda escuchar mejor, que cuando usted hable, la otra persona le pueda escuchar, en este momento, aquí donde yo estoy, estoy en mi apartamento, pero afuera hay ruidos y bullas, díganme si ustedes, de pronto están escuchando, el equipo de sonido, no lo están escuchando, porque estoy utilizando un micrófono, eso garantiza, de que el sonido esté un poco mejor, llegue con una mejor fidelidad, dependiendo de tu conexión de internet, así mismo me estarás viendo, pero yo tengo que garantizar, de que tenga un buen celular, por lo menos, para poder hacer, y completar las tareas, en cuanto al video, en cuanto a posteo, en cuanto a comunicación, tengo que garantizar, una buena iluminación, tengo que tener herramientas, para trabajar, desde mi casa, entonces es muy importante, hay gente que me dice, Julián, yo quiero teletrabajar, y yo le pregunto, y tenés una cámara web, me dice, ay no, y le digo, y me dicen, Julián, es que yo quiero ser, community manager, y cuánto tenés de banda ancha, no, apenas tengo 5 megas, o sea, si tú eres, community manager, y manejas redes sociales, como mínimo, mínimo, debes tener 20 megas, mínimo, porque vas a subir fotografías, porque vas a trabajar, desde la nube, porque vas a tener, que subir videos, y con conexiones, muy lentas, pues más tiempo, te vas a demorar, entonces, ese es otro, de los requerimientos, tener un desarrollo, tecnológico, me copian, si me copian, dígame en allí, corazoncito, dígame en si, copio, estoy aprendiendo, estás muy aburrido, ya termina esto, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar, faltan unas cuantas, pinceladas, unas cositas, abro preguntas, y hablamos, listo, hablamos, a ver, colóquenme en allí, corazoncitos, por favor, si me están escuchando, muy bien, es muy importante, que entendamos, que el teletrabajo, de acuerdo a la ley 221, este es el marco legal, que se los quiero compartir, se define como una forma, de organización laboral, que consiste en el desempeño, de actividades remuneradas, o prestación de servicios, a terceros, ojo, remuneradas, o prestación de servicios, a terceros, utilizando como soporte, las tecnologías de la información, y la comunicación, a los que acaban de llegar, estamos hablando, de teletrabajo, estamos hablando, de promoción, de contenidos digitales, a través del teletrabajo, estamos hablando, de características, del teletrabajo, esto va a quedar grabado, va a ser subido a YouTube, pueden buscar en mi cuenta, de YouTube, como Julio Mauricio Pérez Mora, o arroba, Profeta Loco, y voy a hablarles, un poco sobre, el marco jurídico, tú tienes derechos, tienes derechos, así como tienes obligaciones, y compromisos, tienes derechos, que te protegen, así que, así que, si alguien quiere venir a, abusar de tu trabajo, a no reconocer, de que tu trabajo, vale un dinero, tú lo puedes demandar, porque hay una ley, que te ampara, listo, así que, vamos a tener en cuenta, muy, eso, porque hay gente, que piensa, que porque uno trabaja a distancia, no tiene compromisos, serios, y que esto está fuera de la ley, no, esto está completamente, cubierto de la ley, ya les dije, que yo trabajé, en la implementación, de la estrategia de mercadeo, de una de las empresas más grandes, en teletrabajo de aquí de Colombia, de Latinoamérica, yo abrí, hice parte de un proceso, de difusión, para abrir el mercado, en Latinoamérica, y en Colombia, entonces, por eso les estoy hablando, del teletrabajo, aunque existen diversas definiciones, recuerden, teletrabajo, básicamente, es aprovechar, los beneficios de las TITs, de las tecnologías, de la información, de la comunicación, para desarrollar un trabajo, para desarrollarles un trabajo, a las organizaciones, o empleadores, o empresas, o marcas, que nos quieran necesitar, muy bien, lugares donde encontrar trabajo, lugares donde encontrar trabajo, existe la plataforma, de mintic.gob.co, váyase ahí rápidamente, mintic.gob.co, téngalo presente, usted allí va a encontrar, un portal especializado, para el teletrabajo, que se va a llamar, teletrabajo.gob.co, listo, ese apartado, a usted le va a ofrecer, herramientas, hay un PDF muy bueno, que se llama, el libro blanco del teletrabajo, el ABC del teletrabajo, lo invito a que lo descargue, así que, allí, usted va a poder encontrar opciones, hay opciones de empleo, en la red de empleo, del servicio público de empleo, de Colombia, en Colombia, ya son miles de personas, que están haciendo teletrabajo, así que usted, no se puede quedar por fuera, el servicio de empleo, es la unidad, del servicio público de empleo, de Colombia, donde usted va a encontrar, a un lado, las ofertas que hay, al otro lado, va a encontrar los empleadores, y al otro lado, usted va a registrarse, como un profesional, y de acuerdo a su campo profesional, así mismo, lo van a contratar, eso, para que lo tengan claro, otra plataforma, de las que les estaba hablando, ahorita, es freelancer, freelancer, la pueden buscar, como freelance, pero al final, lancers, listo, la encuentran en Google, colocan freelancer, o pueden colocar Nubelo, porque así fue como entró, la plataforma, y creo que fue, cambiado el nombre a freelancer, allí también usted puede registrarse, y buscar ofertas de trabajo, miren, hay ofertas de Chile, de Panamá, de México, hay muchas ofertas, hay ofertas de Estados Unidos, hay ofertas, de Honduras, de Perú, de Perú, y en Perú, de Perú, hay muchísimas ofertas de trabajo, para teletrabajar, así que, pueden registrarse ahí, que tienen que tener, ojo, que tienen que tener, marca personal, su portafolio, vamos a colocar un ejercicio, aquí rápido, a ver, por ejemplo, Miriam, Miriam es diseñadora gráfica, verdad, y hay una empresa, que en este momento, está requiriendo, un diseñador gráfico, es más, vamos a hacer el ejercicio, en vivo y en directo, freelancer, freelancer.es, vamos a colocar aquí, vamos a ver, no les voy a mostrar la pantalla, a ver, vamos a ver, si puedo mostrárselas así, vamos a hacer el ejercicio, si la están viendo, freelancer, mire, así se escribe, freelancer, sí, muy bien, voy a hacer el ejercicio, Miriam, estás ahí, colócame corazoncito, por favor, voy a colocar aquí, a ver, encontrar trabajo, encontrar proyecto, y voy a colocar aquí, diseño gráfico, mira, diseño gráfico, voy a colocar aquí, ella es diseñadora gráfico, si, si me están escuchando, si estamos haciendo un ejercicio, en este momento, en vivo, mire, para usted señorita, Miriam, bien, ya le conseguí empleo, ya le conseguí trabajo, mire, dice, diseño gráfico, necesito imprimir un diseño, para pegárselo, y que sirva de publicidad, en una entidad corporativa, ofrezco 82 euros, 82 euros, mira, es una, es una, es un, es un proyecto de, de España, te van a pagar en euros, búscalo ya mismo, tengo una camioneta, con caja seca, de aproximadamente, 2.50 metros de largo, y necesito un desarrollo, de diseño gráfico, diseñar el logo, el empaque, y, ah bueno, perdón, desarrollo de la imagen gráfica, para colocar en la camioneta, ofrezco 82 euros, el tiempo que tienen que entregarme el proyecto, es en 5 días, pues yo no sé, si usted, si usted lo coge, pues vaya de una, a freelancer, hay 28 freelancers, están ofertando, por ese trabajo, en este momento, mira, hay otro, miren este, este está muy bueno, desarrollo móvil, si tú eres desarrollador móvil, si tú eres desarrollador, web, digamos que este, esto por lo que estoy leyendo aquí, es más para, desarrolladores en Android, dice, aplicación Android, ya tengo un diseño, buscamos programadores freelancer, ojo, con experiencia para desarrollo de aplicaciones Android, que comunican bases de datos, y servicios web, con APIs de plataformas de pago, estamos ofreciendo 3 mil euros, 3 mil euros, ojo, no 300, 3 mil euros, desde España, no, pues aquí hay trabajo, miren, desarrollo aplicativo para dispositivos, 3 mil euros, por ese trabajito, si ustedes desarrollan, me voy a meter a estudiar desarrollo, de plataformas móviles, porque, imagínense, miren, aquí hay otro trabajo, necesitamos una auditoría de seguridad, en informe, técnico, o sea, no es solamente programadores, diseñadores, también existen otras ramas de la disciplina, tenemos un presupuesto de 750 euros, ¿qué te toca hacer? pruebas de seguridad sobre varios dominios, páginas con formularios y sus respectivas tablas, aplicación de email construido en PHP, Symfony, JavaScript, y en estas páginas se necesita hacer una auditoría de seguridad, al menos que nos deje aseguradas estas webs, con cierta seguridad, ofrecemos, nada más y nada menos que 750 euros, ah, o sea, hay trabajo, ¿si lo ven? hay maneras de uno rebuscarse la vida, desde su casa, trabajando con lo que usted más ama, trabajando, mire, ahorita se va a poner de moda este término, asistente virtual, tiene que tener muy buen trabajo de Excel, dominar la herramienta de Excel, pero eso se va a colocar, ¿saben cuánto están pagando? 8 euros la hora, mire, facilísimo, marketing por internet, necesitamos asistente virtual con proyección, en ser socios, de mis proyectos, tratamiento de datos, bases de datos, e-commerce, entradas en la página de web, 8 euros la hora, la hora, ¿cuánto se gana aquí en Colombia al día? creo que se ganan 30 mil o 25 mil pesos el día, acá se van a ganar, acá se lo pueden ganar en una hora, proyecto de aula virtual, necesitamos usuarios con contraseñas que quieran probar una plataforma de aula virtual, pagamos 228 euros a los que nos garantizan como mínimo 50 asistentes, 2 por 3, 6 son 600 mil, ¿están allí todavía o no están allí todavía? o ya se fueron, ya me dejaron y se fueron para la plataforma, mire, telemarketing, estamos ofreciendo a una persona que sepa utilizar Excel y Word, 11 euros, la hora, la hora, y así existen en este momento miles y miles de ofertas, en Chile, mire, en Chile, diseño eficiente, planilla Excel, necesitamos personas, perdón, necesitamos expertos para eficientar planilla Excel, requisito tener reuniones a través del Sky, 17, perdón, qué pena, 17, qué pena, 17 euros la hora, ¿están ahí muchachos? ¿me copian? ¿se dan cuenta de que lo que les estoy diciendo es una realidad? o sea, no estamos aquí hablando cuento ni vendiendo humo, no, aquí hay una oportunidad de trabajo, entonces ya saben que pueden ir a freelancer y buscar, darse de alta, ¿qué necesitan? entonces, volvemos al ejemplo de Miriam, tenemos, tenemos una diseñadora gráfica, crea tu marca personal, tu portafolio, porque por lo general, a las personas que teletrabajan les piden un portafolio, por lo general a las personas les exigen que tengan dos o tres recomendaciones de trabajos anteriores, por lo general te exigen a ti las prácticas que tú utilizas, la metodología que utilizas para desarrollar tu trabajo, y por supuesto, antes de tú hacer el trabajo y desarrollar, digamos, el proyecto que te exigen, tú tienes que blindarte como profesional, la mejor manera es pedir un anticipo, se ponen de acuerdo en un porcentaje la elaboración del proyecto, y lo que hacen básicamente es llegar a un acuerdo económico, por el 50%, el 70% restante, de esa manera se hace teletrabajo, un saludo para Pau 1684, para Real Talejo, productos de la locura, un abrazo para ustedes, Julie Arias, Natali Rosero, ¿todavía están ahí ustedes? si, colóquenme en así, manito así, háganme en corazoncitos allí, por favor, para yo tenerlos presentes, y que este like ya va a terminar, ya estamos en la fase final, en un 80, 85% del streaming del día de hoy, ustedes lo puedan tener, yo aquí lo que quiero hacer es, abrirles la posibilidad, de que ustedes sepan, de que hay formas de ganar dinero, pero diferentes a las tradicionales, yo lo estoy haciendo desde hace 5 años, desde hace 3 años y medio, desde hace 8 años, que estoy en el mundo digital, estoy probando diferentes técnicas, estoy aquí para decirles, que este mercado funciona, estoy aquí para decirles, que les quiero demostrar, les quiero demostrar con resultados, les quiero decir, de que hay una gran mayoría de personas, que no solamente somos aquí en Cali, ni en Colombia, que hay gente en Chile, en Perú, en Panamá, en Uruguay, en Paraguay, en Honduras, en México, en Estados Unidos, ustedes no se imaginan, las grandes ofertas, que estamos dejando de aprovechar, por no saber inglés, en Estados Unidos, hay un mercado gigante, enorme, para el teletrabajo, donde pagan como si, o sea, hay mucha gente en este momento, y me incluyo en la lista, en algún momento, pensé salir del país, e irme a trabajar a Estados Unidos, tengo familiares en Estados Unidos, yo no tengo nada de malo, ni nada en contra de las personas, que tienen que emigrar para trabajar, pero, con estas posibilidades, que nos ofrece Internet, tú puedes estar en tu país tranquilo, colocarte una rentica de mil dólares, dos mil dólares mensuales, haciendo teletrabajo, no es gratis, ojo, esto no es para la gente que, yo voy a trabajar desde la casa, me relajo, me acuesto, a dormir dos horas, me levanto a las diez, no, no, entiéndame, aquí hay otros beneficios, tiempo libre con tu familia, qué bacano uno poder, por ejemplo, las personas que tienen hijos pequeños, las mujeres que acaban de tener hijos, que tienen que esperar, a que su hijo crezca en siete, ocho años, para poder salir a trabajar, o que tienen que dejar sus hijos en la guardería, porque, pues, tienen que trabajar, porque si no, entonces, ¿cómo hacen? Pues déjeme decirles, mire, aquí hay teletrabajo, trabajo en publicidad, en marketing, en derecho, en arte, en pintura, en escritura, en escultura, en música, en emprendimiento, en mercadeo, en marketing, mejor dicho, hay opciones, hay opciones, y si les estoy compartiendo esto, es porque las estoy viviendo, las vamos a vivir más en el 2018, y bueno, algunas de las mejores pagas, son las que implican, obviamente, trabajo tecnológico, pero, ocho euros la hora, imagínate, en Estados Unidos, pagan diez, doce euros, la hora, y tienes que irte a Estados Unidos, hacer, digamos, no un trabajo deshonroso, pero estás en calidad de inmigrante, y un inmigrante, en cualquier país, es un inmigrante, ¿sí? Este lo vas a subir a YouTube, Julio César, o J. César, claro que sí, va a estar allí publicado, y a los que se fueron, o a los que están llegando, y los que no, no, no lo van a poder ver, esta es mi recomendación, este es el streamer del día de hoy, ya les hablé de plataformas, herramientas, hay muchas, muchachos, ya les hablé de las características, recapitulemos, teletrabajo, es un trabajo, fuera de la organización, que contempla la ley colombiana, con todos los derechos, con todos los derechos, tienes responsabilidades, tienes beneficios, tienes pros y tienes contras también, ¿sí? Hablamos de que los beneficios, es de que tienes un poco más de libertad de tiempo, te evitas desplazarte por la ciudad, perder dos horas en un medio de transporte, se están yendo dos horas de tu vida, montado en un mío, en un metro, en un tren, que pueden monetizarse de una mejor manera, que bueno, no hablemos de monetizar, porque pronto, no todo es dinero, pero que puedes compartir con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo, entonces, hay formas, ¿no? les hablé también de que necesitábamos básicamente disciplina, aplicar metodologías, necesitamos un requerimiento técnico, de tecnología, así que este es el streaming del día de hoy, señoras y señores, ¿les gustó? Estos pocos minutos que quedan, regálenme su feedback, colabórenme en allí, por favor, colabórenme en allí, bueno, tengo varios temas de que hablar, tengo marketing por internet, tengo comunicación estratégica y marketing, ¿de qué les gustaría que hablaran? ¿de qué les gustaría que les compartiera? Obviamente, yo no les voy a hablar aquí de contaduría, de administración, no, les hablo de emprendimiento digital, de cómo optimizar nuestros recursos digitales, a través del marketing, la comunicación, pero, ¿de qué les gustaría que hablara? Yo les iba a hablar hoy, sobre WhatsApp Business, sobre la nueva plataforma de WhatsApp, y lo que implican esos cambios, para nosotros poder trabajar, pero como ayer hablé sobre los 10 empleos, que se pueden hacer por internet, sentí que tenía que hablar sobre teletrabajo, recordé que trabajé para la producción de este contenido, y este material para el Mintic, y una empresa de teletrabajo a nivel, una multinacional me contrató para elaborar toda su estrategia de mercadeo, así que las oportunidades están allí, las oportunidades están allí, no las dejemos pasar, no las dejemos ir, son ofertas serias, son ofertas verídicas, lo lindo de esto es que se ha conectado gente, que he conocido en un pasado, que me conoce en el presente, y que saben que lo que les estoy diciendo, lo han vivido, lo han podido corroborar, y han podido ganar, han podido intentar, vuelvo y les digo, ¿por qué estoy haciendo esto? porque yo me cansé de perder tiempo, buscando muchos videos tutoriales, que me enseñaran a hacer cosas, entonces yo hice algo, es curar el mejor contenido y compartirlo, yo me equivoco por ustedes, y les digo, no se metan allí, que no les va a funcionar, así que, eso es lo que estoy haciendo con esos streaming, traerles contenido realmente que sirve, traerles contenido realmente que aporta valor, bueno, ya hay un voto por Whatsapp Business, déjenme decirles que se acaba de lanzar, para los que somos desarrolladores, nos llega una fase beta, una prueba beta, aunque mucho antes de que se lanzara la API, ya estábamos trabajando con plataformas de Whatsapp Marketing, bueno, no, ¿quiénes votan por Whatsapp Marketing? y les hablo mañana sobre Whatsapp Marketing, preparo, quiero decirles que estoy preparando el podcast, hoy grabé el primer capítulo, el primer episodio, quiero que los que quieran agregarse, voy a hacer una lista de difusión, a través del podcast, para que puedan escuchar más contenido, y voy a habilitarlo en mi página web, estos videos están quedando en www.profetaloco.com, profetaloco.com, después les cuento la historia de por qué me dicen profeta loco, ok, muy bien, vamos a llevar esto ya a su fin, un abrazo para todos ustedes, señoras y señores, son las 4 de la tarde, 57 minutos, por lo menos eso marca mi reloj, hoy juégame millonario Santa Fe, y estamos nada más y nada menos que aquí en vivo, con todos los emprendedores digitales, a ver unos corazoncitos, unas palabras de despedida, porque ya se nos va a acabar la transmisión, a ver si aprendieron preguntas, dudas, inquietudes, mañana les voy a hablar de Whatsapp Business, la plataforma de Whatsapp Business, para nada más y nada menos lo que dice J. César allí, ganar dinero, pero también pasarla bien, aprender, compartir con la familia, un abrazo para todos ustedes señores, gracias por permanecer aquí, por ponerse en contacto, recuerda que este contenido es gratuito, yo aquí no te estoy vendiendo nada, simplemente lo hago por la filosofía de dar, más generoso es dar que recibir, y si doy 10 veces hoy, mañana voy a recibir 100 veces, un abrazo para todos ustedes, Miriam Ramos, Rocío, tienes que compartirnos ese libro que estás escribiendo, ya saben, mañana vamos a hablar de Whatsapp Business, ganó Whatsapp Business, Natali, un abrazo, un súper desayuno para ti, con tus clientes, Monster, que siga adelante, por ahí he visto que, vas creciendo, como queda loco, no, Miriam J., gracias por quedarse, un abrazo y un beso grande, mi nombre es Julio Amoricio Pérez, vas conocido como el Profeta Loco, y nos vemos, chao.